Hola, soy Álvaro Lorenzo Arce, vengo de Puerto Vallarta y serví en la misión México-Monterrey en el año 1985. Soy papá de tres hijos y fui invitado a la academia y ahora que estoy aquí, estoy aprendiendo cosas muy importantes que seguro sé me van a hacer una solución a los problemas que yo tengo en mi familia, en la cuestión económica. Y antes de venir fue algo desafiante para mí. Hace tiempo que no salgo de casa, siempre quise estar al lado de mi esposa. Y la verdad pensé muy en serio cuando me invitaron, además no tenía los recursos para poder venir. Pero mi presidente de STACA me dijo que no había problema, que si yo deseaba venir a este curso que él me apoyaba. Mi llamamiento era una parte difícil que yo no sabía cómo atender. Pero el STACA me ofreció su apoyo. Y bueno, ahora estoy aquí. he aprendido a conocerme a mí mismo. He aprendido muchas reglas y estoy sorprendido de la manera en que estas me pudieron haber ayudado antes en mi negocio y aún en mi familia. Y pues agradezco mucho a las personas que me están apoyando. Me gustaría invitar a todos ustedes que tienen la oportunidad de poder venir y que están teniendo desafíos, vénganse. No lo piensen más.